Es lamentable como se empaña el espectáculo deportivo, no van a ver pelota, van a eso, a provocar. No y además, porque decían, si es una agresión a muchas cosas. Es lamentable como se empaña el espectáculo deportivo, no van a ver pelota, van a eso, a provocar. No y además, porque decían, si es una agresión a muchas cosas. Es lamentable como se empaña el espectáculo deportivo, no van a ver pelota, van a eso, a provocar. No y además, porque decían, si es una agresión a muchas cosas. No y además, porque decían, si es una agresión a muchas cosas.